¡Suscríbete al canal! 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 las has concedido, Florentino, porque si no tendríamos un estudio menos, el que empezaría a arder. Bueno, estoy en conversaciones para sustituir esa entrevista por otra, pero no daré más pistas. Bueno, bueno. No son dos años lo que lleva Florentino Pérez sin conceder entrevista. El año pasado concedió a otra radio, y además fue cuando anunció que iban a repescar a José Callejón. Encima te han engañado, Herrero. Qué vergüenza. Bueno, oye, ¿tú no nos ves como más sonrientes? Porque habéis ganado por fin ocho resultados, ¿no? Bueno, bueno, bueno. En primer lugar, te equivocas de desinencia verbal, porque es hemos ganado, aunque no contáramos con mucha participación de Luis Herrero. ¿Cuántos habéis acertado? Ocho. Si el Sevilla gana hoy al Getafe, cobramos, Herrero. Lo cual quiere decir que todo está en manos de Luis, porque el resultado lo dio Luis. El Sevilla uno al Getafe, ¿no? Sevilla, Getafe, uno. Herrero, once. Por lo menos nos llevamos uno o dos euros. Once con ese. Os quedáis en diez. Gana el Getafe esta noche, seguro. Ya lo verás. Vamos a ver. Y total, para lo que vais a cobrar con once, ¿qué más os da? En tu caso, si has acertado en lo de Bais, porque no participas en la quinquela. Así nos quiere gafar. Bueno, once que no estaría mal. Creo que en el Casa del Herrero habéis tenido esta semana floja, pero es que no habéis contado con el asesoramiento de Michel, al que es... Hemos acertado ocho. Tampoco es que sea tan malo. ¿Cómo cambia? Ocho, siempre y cuando pase lo que tenga que pasar en el partido de hoy. A nosotros eso lo tenemos cubierto. Claro, sí. Por cierto, ¿te acuerdas tú con quién te apostaste una comida en el mejor restaurante de Madrid? Sí, señor. Me ha mandado todos los mensajes del mundo. El mejor restaurante de Madrid, si me invitaba a él, dije. Y que yo le llevaría a unos decentes y ganaba yo. Qué vergüenza. Incluso llegó a decir que si perdía el Racing, le invitaba a su casa. No, no, a él y a todos. Que ya nos apuntamos todos. Bueno, nos alegremos por el Racing. Me lo ha recordado Marcos Alonso. ¿Quién iba a decir que el Racing iba a ganar ese partido? Me cago en la leche. Pues menos mal que le pusimos uno o dos. ¿Sabes la clave cuál ha sido? Están los resultados muy raros. Sí, fíjate si están raros que te voy a reconocer otra cosa. Fíjate si están raros que vas a acertar. Pero te voy a reconocer otra cosa. Para que veas que en informativos somos malos, pero sinceros. La clave para que cobremos ha sido que se nos olvidó poner un doble. Y el viernes por la tarde, antes de rellenar, le fuimos a preguntar a nuestra experta en fútbol, Nieves López Gamonal. Real Sociedad, Málaga. Y eso es un uno. Nosotros teníamos un dos. ¿Quién puso un dos en ese partido? José Ángel de la Casa. Madre, qué racha lleva José Ángel de la Casa. Bueno, dicho lo cual, la información del fútbol nos la trae Juan Pablo, ¿no tienes nada que decirle? ¿Meterte con él o algo así? No, no, no. Hoy no, de momento no ha hecho nada el hombre para que me meta con él. Pues vamos a ver, vamos a escuchar el BBVA y a ver si se puede meter con él. Balón de Oro 2011. Vamos a empezar por ahí. ¿Te parece correcto, Luis? Me parece muy bien. Bien. Finalistas al mejor jugador, Leo Messi, Xavi Hernández y Cristiano Ronaldo. Luego, si queréis, más tarde discutimos a quién se lo deberían dar. Los finalistas a mejor... Hay que discutir a Xavi, ya. Sin duda. Yo estoy de acuerdo con Xavi. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Bueno, a lo mejor. ¿No se nos ha quedado mejor con algo que dice Gonzalo? Yo es que creo que el mejor jugador del mundo tiene que tener ese Balón de Oro todos los años, mientras sea el mejor jugador del mundo. O sea, que tú... En mi opinión. Messi. Yo se lo daría a Messi, vamos, seguro. ¿Y Zorreira? A mí me ha hecho mucha gracia un tuit que he visto en Twitter de un compañero periodista que dice este año el Balón de Xavi a lo mejor lo ganan Messi o Cristiano Ronaldo. Entonces, yo estoy con él. Con Xavi, bien. Más. Finalistas al mejor entrenador Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola y José Mourinho. Pues mal que me duela. Guardiola. Guardiola. Sí. Yo estoy de acuerdo también. Los otros dos no han rascado mucho. No. Este ha ganado todo lo que se podía ganar. Casi todo. Bueno, premio Puskas. Del Bosque, por cierto, campeón del mundo ni está ni se le espera. ¿Para qué? Premio Puskas. Al mejor gol. Esto es al mejor gol. ¿Os acordáis del de Leo Messi contra el Arsenal? Va corriendo hacia el portero. La pica con un toque muy, muy leve, muy suave. Una maravilla. Uno de Neymar, que lo hemos visto esta mañana, ¿verdad, Miguel? En la redacción. Y la verdad es que está bastante bien. Parte de una banda. La redacción nos acordáis a trabajar. Yo me quedo asombrado. Es documentación para el programa, Luis. En el caso de Ferreira todavía tiene un pase, porque es de deportes. Pero yo a eso de las 12 le digo, Juan Pablo, ¿y los sumarios de las dos cómo los llevas? Bien, bien, bien. Y digo, ¿y para qué tendrá los cascos puestos viendo una cosa de fútbol de un vídeo de Neymar cuando ve un vídeo de fútbol? No, no. Ya, para que no voy a meter yo con él si ya te metes tú con él. No, no. Es que ya has tocado el punto. He dicho que les iba a separar y les voy a separar. Bueno, ese de Neymar mañana no hemos tenido desafortunadamente la ocasión. Y luego uno de Rooney de Chilena espectacular que marcó para mí ese es el mejor gol de estos tres. Ahora hay otros mejores. Recuerdo ese gol de Rooney y yo también estoy de acuerdo con Dito. Qué golazo. Ahora, lo único que me gusta de este premio es que se llame Puskas. Por lo menos han reconocido algo a Puskas. Bueno, pues lo vamos a saber el 9 de enero que es cuando se entregan los galardones. Sobre la Liga de Campeones, pues mañana el Valencia se la juega en Stamford Bridge contra el Chelsea. Es un partido de alto riesgo. ¿Qué necesita el Valencia para pasar? Pues tiene que ganar o empatar por lo menos a un gol o a dos o a tres. Eso es lo que necesita el Valencia. Está bastante complicado, así que bueno, pues... Pero fíjate, es curioso, el Valencia tiene que marcar. El Valencia tiene que marcar. No le vale con el 0-0. Es un partido de Champions en una eliminatoria rara, porque normalmente puedes salir a encerrarte, puedes salir a atacar, pero tienes que marcar por lo menos un gol para pasar y quedar con el empate a uno, que es el mínimo que le favorece. Yo creo que va a ganar el Valencia. ¿Al Chelsea? Sí. Pues... Lo creo, lo creo. Sí, sí. No, no, Dios te oiga. El Chelsea, la verdad es que en Inglaterra está pasando la Liga. La Liga está muy rara en Inglaterra. Y aquí también. Hombre, aquí también, aquí está el Barcelona y el Real Madrid que están medio arrasando el uno y arrasando del todo el otro. Si no fuera porque Barcelona viene de perder la semana pasada contra el Getafe. Sí, pero siguen primero y segundo. Allí cuando no es el Liverpool el que gana al Chelsea a domicilio, el Manchester United le eliminan de la Carling Cup, el Manchester City es el que está ahí, el Arsenal un día está y el otro no se le espera. En Inglaterra han perdido potencial todos, todos. El Manchester United desde hace tiempo, el Chelsea igual, el Arsenal que no hace más que vender a sus estrellas, igual, todos han perdido potencial y bueno, menos el City. El City que ha fichado mejor y por eso va líder, claro. Nada más, un dato significativo es que de los nominados al mejor jugador y a los mejores entrenadores, cinco de los seis están en la Liga Española. No, están en la Liga Española, no están en el Madrid o en el Barça. En Madrid o en el Barça. Porque ahí ya no hay más tutía, que en Inglaterra de lo que presumen es de eso. Vosotros tenéis al Madrid y al Barça pero nosotros tenemos cinco equipos que pueden estar arriba y abajo y hay más entretenimiento, más competitividad. Bueno, el Chelsea-Valencia es el primer resultado de la Quinila Champions que tendremos que hacer si es que nada ha cambiado en ausencia durante la última semana. Pues, vamos a reservarlo, sí, sí. Vale, vale. No, lo digo porque sí va a cambiar una cosa. El miércoles tenemos que hacer el combo de apuestas que en eso sí, horrible, Herrero, Pero era todo X, ¿no? Al final. Sí. Pues si no es todo X y no hubo ninguna X. Sí, horrible. Oye, pues eso está muy bien. ¿Y no hay premio para eso? ¿No acertar ninguna? No, había 13.000 euros de premio para lo otro pero en esto ninguna y los 10 euros que también tiré yo pues me cogió ya la cartera Ferrira. Es que no acertar ni una también tiene su mérito. Las cosas como son, eso no es tan fácil. Estamos jugando a hacernos ricos, no estamos jugando a acertar. No es lo mismo jugar a acertar que jugar a hacerte rico. Si no, no hubiéramos jugado la X del Madrid y la X del Barça. Es evidente. Bueno, antes de seguir con el partido del Barça que mañana juega contra el Bate Borisov, vamos a escuchar al portero del Valencia. El Madrid juega el miércoles. El Madrid miércoles, sí, sí. Vamos a escuchar al portero del Valencia, Diego Alves, que mañana yo creo que va a tener bastante trabajo. Ellos están confiados. Tensión no, nosotros vamos con mucha confianza. Sabemos que podemos jugar y conseguir cualquier resultado, ¿no? Entonces, cuando tienen la confianza y se hacen bien las cosas, seguro que vamos confiante para el partido. Bueno, pues eso es lo que dice Diego Alves. Hay que hablar también del Barcelona-Bate Borisov. ¿Por qué? Porque el partido de mañana tiene influencia en lo que suceda. Una gran influencia. Sí, señor, tiene influencia en lo que suceda el próximo sábado, a las 10 de la noche en el Bernabéu. Ya verás por qué. Sí, Guardiola no convoca ni a Valdés, ni a Alves, ni a Puyol, ni a Mascherano, ni a Vidal, ni Keita, ni a Busquets, ni a Xavi, ni a Niesta, ni a Fábregas, ni a Messi, ni a Alexis, ni tampoco a Villa. Eso sí, ellos no van a jugar mañana en el Nou Camp, como digo, contra el Bate Borisov, pero sí que van a entrenar a las 10 y media de la mañana para preparar el partido que tienen contra el Madrid en el Bernabéu. Sí que van a estar Pinto, Piqué, Fontás, Maxwell, Thiago, Cuenca y 11 jugadores del filial. Pero no me ha quedado muy claro por qué va a influir este partido. Porque mañana descansan unos cuantos. Por eso no, si lo que va a influir es el entrenamiento, claro. Claro, claro. Lo que pasa es que empiezan a preparar. Yo tengo mis dudas de que Mourinho vaya a hacer lo mismo. Porque alguno tiene que jugar, alguno de los titulares del sábado tendrá que jugar. ¿Por qué? Porque no tiene 11 jugadores de la cantera para sacar. O si los tiene no los va a sacar ni harto de vino. Heredero. No tendrá 11 de la cantera, pero vamos a hacer uno de un 11 alternativo. Venga, Adán en la portería. En la lateral derecha de Arbeloa, en el centro de la defensa. Arbeloa puede ser titular el sábado. Vale, Carvajal. No, pero que no jugó. Estamos hablando de que no jugaron. Que pueda jugar el sábado. Vale, el sábado que viene. Mira, ni siquiera. Adán de portero, Altingtop en la derecha, Varane y Albiol de centrales. De lateral izquierdo, Coentrao. Centro del campo te parece bien, por ejemplo. Coentrao no, porque te dirá que puede jugar. Hombre, ya, si es que puede, entonces nos hacemos una superpilatilla. Suplente de Marcelo, en teoría. Sí, por eso. Luego, en el centro del campo sí que tienes que poner a Sahin y a Granero. Granero. Hombre, si no le saca Granero para este partido ya directamente. No ha estado convocado para el Sporting, ¿eh? Ya, pero en el Sporting no jugábamos la liga. En este es que no nos jugábamos nada. Le saca Altingtop de Bonacar Bajal de lateral y pone Altingtop de centro de conquista. Pues mira, ya tenemos otro más. Y con que me pongas arriba a Morata y a Higuaín, que es el... A Callejón. Que va a sacar a Morata mucho. Bueno, pues ponemos a Callejón y a... Gesé creo que va a ir en la lista. Gesé, pues mira. Si no, si para sacar a Once que no vayan a rascar bola contra el Barça tiene 17. ¿No os le pasa a todos los equipos? Desde luego. Por desgracia. Ve ahí con la sonrisilla... Bueno, dos cosas del Atleti, Gonzalo, que te interesan. El presidente del Galatasaray ha confirmado que Reyes está muy muy cerquita de recalar en el conjunto turco. Dice que estuvo muy cerca también de hacerlo el verano pero que no terminó de decidirse y ahora sí que... Manzano le ha ayudado a tomar la decisión. Bueno, no lo sé. Pero oye, yo es que no veo a Reyes. Tú, Luis, un jugador que se ha ido a Londres y ha vuelto asqueado porque no se conocía el idioma. Bueno, por eso ya es problema... Era el mejor jugador del Atlético de Madrid la temporada pasada. Sí. No entiendo muy bien por qué ahora de repente se... No sé, la verdad no... Lo siento por el Atlético de Madrid, francamente. Porque lo de Goyo en Manzano tal y como... Yo lo siento más por Manzano. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado más que se hubiera ido Manzano y se hubiera quedado Reyes y entonces ya no estará Reyes. A no ser que haya una cláusula anti-manzano en el contrato de Reyes. Le habrá preguntado a lo mejor a Guti por los sitios donde se puede ir a cenar o a los mejores cines donde están colocados o a Dani Guiza, ¿no? Si hay serpas tiene para aburrir. Lo que yo no entiendo muy mal deben estar las cosas en el fútbol español para que, por ejemplo, el Sevilla no se quiera llevar a Reyes. Si Reyes donde estaría estupendo sería el Sevilla. El problema aparte es lo que cobra, ¿eh? Es que cobra 3 millones y medio de euros que eso no hay muchos equipos en primera división que lo puedan pagar quitando al Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. El Sevilla además lleva tiempo también desprendiéndose de jugadores, de los mejores jugadores y es que 3 millones y medio de sueldo hoy en día es mucho dinero. más que lo que tengas que pagar por él porque se habla que el Galatasaray va a dar 6 millones de euros que es una nada para los tiempos que corren 6 millones de euros es un regalo por Reyes. Pero el problema es que tienes que pagar 3 y medio de sueldo y eso ya es otro cantar. Pero fíjate, yo es que si fuera Reyes a lo mejor me lo pensaba. Bueno, no estoy en la posición y nunca lo estaré entre renunciar a 2 millones de euros o estar jugando en la ciudad que te gusta cerca de tu familia y no amargado en Estambul que es una ciudad muy bonita pero si quieres hacer caja en lo que se supone que es ya el tramo final de tu carrera pues todos lo hacen. O sea que al final el día de bueno pues pospongo 2 años esto de estar en mi ciudad con mi familia y voy con el bolsillo lleno que las penas con pan son menos. Sí, lo que pasa es que de momento no tiene mucha compañía porque antes estaba allí No, pero tiene Asimago. Ah, en Galatasaray está Asimago y Ufalusi. Ufalusi. Madre mía el trío de la Benzina se ha unido. Y el siguiente Manzano seguro. Eso sí que sería estaría bien. Goyo Marzano ficha por el Galatasaray y José Antonio Reyes se encierra en los vestuarios. Me quedan nada más que cuatro resultados. Lamentable imagen Luis dice en las crónicas de tu equipo El Castellón ayer que ganaba el minuto 18 al requena y se dejó llevar dicen, lo he leído. Sí, lo sé, lo sé. Y empató a uno al final. Sí señor y en la segunda parte pudimos perder el partido. Lamentable situación. Bueno, es que los equipos de Castellón están terriblemente mal porque estoy viendo ahora también el Villarreal B está casi en zona de descenso. El Villarreal en primera a dos puntos y el Castellón no te cuento. Bueno, el Villarreal debe estar a dos puntos el Atlético de Madrid o sea que tampoco te pasa. No, 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 Está así. Donde las dan las toman. Castellón necesita un revulsivo Luis, no sé dónde lo encontraremos. El Motril el equipo de Miguel 2-2 contra el Nerja, el de Dieter. El Granada, el Granada ese que está en racha. Sí. Y cuando le sumen si se confirma la victoria contra el Mallorca del partido aplazado se pone empatado a puntos con el Atleti de Bilbao a tres puntos de la UEFA más o menos. Los de Motril tienen lo del cuento de la lechera está apostando ya que al final lo de la Champions del año que viene Granada como lo tenéis. Granada for Champions. Ahora, va a haber un va a haber una especie de brecha sideral entre el tercero y el cuarto en puntos, ¿eh? ¿Cómo sigue esto así? Entre el tercero y el cuarto, sí. Bueno, y ya no te cuento nada entre el cuarto y lo que es el final. Eso sí que es una Europa a dos velocidades. Pero hay equipos que dan una de cal y otra de arena porque está el Bilbao, está el Málaga, está el Sevilla, estará el Atlético de Madrid, esperemos ahí. Tú fíjate si el Barcelona pierde contra el Real Madrid la distancia que le separa del Valencia es nada, es estar a un partido. Por supuesto, eso luego el Barcelona te mete un saco de goles en la segunda vuelta y te saca 17 pero el Valencia está ahí, ahí siempre, eso sí que pierda el Barça contra el Real Madrid. Decías que... Ah, perdón. No, el Dieter de Zafra, el Dieter de Zafra que es el equipo de Dieter. Sí, en casa de Santa Amalia 0-0. Notores Dieter, no confundir con la... ¿Y el nuestro equipo femenino? ¿Eh? Eso lo tengo yo. A ver. Ese dato, esta jornada tampoco han podido marcar ningún solo gol. No, no, da igual. ¿Cuánto han perdido? 39-0 contra el Madrid que es el segundo clasificado de la categoría, es un equipo potente, me han confirmado fuentes del club que están esperando a que lleguen partidos más facilitos. Tienen el día 11 un partido que se aplazó contra el Tres Cantos. Es el siguiente partido que tienen que disputar. El día 11 de diciembre. Día 11. Un partido que se aplazó por el mismo motivo. Pues no, lo sé. El día 11 de diciembre pues el domingo. Domingo. El sábado es el clásico que es 10, Claro. pero claro. 11 de diciembre contra el partido. 39-0 es un gol cada dos minutos, más o menos, ¿no? Sí. Jugaron, por cierto, en el estadio Luis Aragonés del Césped Artificial. Ya, pues a ver si va a ser el Césped Artificial lo que nos vino mal. Bueno, da igual, ya iremos mejorando año a año. Tengo que decir que no me gustó el planteamiento de Mourinho. No me gustó el planteamiento de Mourinho. ¿Por qué? Pues porque no entendí ese primero porque Ozil sigue muy tronco, muy tronco, muy tronco, muy tronco y no me gustó el centro del campo de Madrid, francamente. O sea, no me gustó. Me parece que es un equipo resolutivo delante pero a mí no me gustó, no hubo mucha en el juego. Ozil no hace carburar a ese equipo. Se notó demasiado la baja de Xavi Alonso. No entendí por qué no sacó a esa gina a darle minutos o por qué no buscó alguna cosa de recambio y en vez de en el Sporting teníamos un equipo de más entidad lo hubiéramos pasado regular, tirando mal. ¿Quieres que te dé yo la versión positiva? Sí. Me gustó y lo tengo que reconocer porque aquí le hemos criticado mucho por su versión teatral. Me gustó mucho Di María cuando estás en Gracia. Si dejara de hacer teatro cada vez que le rozan sería un jugadorazo. Sí, sí. Pero cuando estás en Gracia oye, ya da igual que haya caído en una lesión que yo no sé si lo da la lesión por parte de teatro para darle minutos en estas rotaciones budescas que hace pero es que le sale todo. Sí, pero esa es la parte delantera porque ya hemos dirimido esa cuestión y ya sabemos que Di María es delantero. Es otra novedad. Di María es delantero y ya no lo disfruté de la idea. Eso es falso de toda falsedad. Es tanto como decir otra sarta de tonterías que yo no entro Dieter, no entro por ahí. Lo dijo Michel. Lo dijo Michel. Es línea editorial de este programa después de que lo diga. Lo dijo Michel, lo dijo Camacho, lo dijo... En lo único. Quedarás apartado de la concentración si le llevas la contraria a Michel y a Camacho que por cierto Michel dijo que él era delantero si Luis Herrero era bailarina de ballet. ¿Hablaron antes de decir eso con Luis? No, no, no porque de hecho le llevó la contraria en todo lo demás pero dijo que Di María era delantero. Bueno, y también me gustó una cosa. A ver si aprendéis el fútbol ya. Sí, a ver si se contagia. Di María en la parte de delante salvo el ceporro que estamos a otra cosa. Salvo el ceporro de Higuaín que volvió a hacer de las suyas. El ceporro, sí. El emperador del área. No, no. El otro día salvo fallar el gol más flagrante que se puede fallar para un delantero centro en el área que hizo Higuaín. Bueno, eso lo hemos visto a Benzema también esta temporada. Pero oye, ¿por qué te metes ahora con Benzema? Porque sí, porque Benzema también ha fallado un buen partido en el Molinón. No, no me lo parece, pero yo lo puedo decir. Yo es que no entiendo, no entiendo. El sectarismo de la gente con Higuaín es como si yo hubiera defendido a capa y espada a Raúl, por ejemplo. Eso sí que es verdad. Eso no lo haría yo, yo soy una persona objetiva. ¿Dónde habríamos visto a alguien que busca entradas para no sé cuándo un partido contra el Salke? Bueno, Higuaín no rascobola y fue... Estábamos en lo positivo. Déjame que diga una cosa. Creo personalmente, por el momento de forma que atraviesa, que para el partido del sábado sería mejor Benzema que Higuaín. Ojo quién lo dice. Tomamos apunte. La parte positiva. El Madrid jugó un partido bastante gris, ni fu, ni fa, ni chicha, ni limoná, y aún así la cosa va tan rodada que se gana 0-3, Luis, y que no te hace ni un... Es que en otro tiempo al Madrid sin Xavi Alonso atascado, ¿verdad Gonzalo? Le hubiera costado... Porque ya había salido del Molinón por lo menos con un empate... Esto es un arma de doble filo para el partido del sábado, porque efectivamente el Madrid en los últimos partidos y ni siquiera en el derbi jugó un partido muy brillante. A partir de la expulsión de Courtois fue cuando ya el equipo lo tuvo más fácil y ganó sin problemas. Pero sí es verdad que hace unos cuantos partidos que el Madrid deja... A mí me deja dudas. Sinceramente te lo digo, ya no es el equipo que salía arrasando en la primera parte, medía tres goles en 20 minutos y luego se dedicaba a sestear. Pero Gonzalo, el momento en el que el Madrid haga un buen partido, tú fíjate los resultados que está teniendo sin hacer esos partidos. Porque es tan superior a la media, claro. Los resultados vienen por sí solos, por cierto. Una cosa que deberían corregir en el Madrid es la celebración chorra esa. De Cristiano, el hombre es el bajito con mucho pelo como diría Enrique Cerezo y Pepe. No, pero en este caso se sumaron todos. Es lamentable, de verdad. Se sumaron todos. Yo estoy... A ti, Herrero, estas cosas que te parecen porque a mí estas coreografías, chorras, a la hora de celebrar un gol, sobre todo en campo contrario, a mí lo que me parece es que sobran. Es que... Me parece que se tiene que divertir. Hay cosas más importantes. Sí, pero a mí me recuerda la época de los brasileños con la cucaracha. Tu hijo es futbolista y le ves haciendo una celebración de esas y un día le coges y le dices, oye, ¿por qué no dejas hacer el chorra cuando metas un gol? ¿Sí o no? Sí, me mandaría a cagar probablemente. Bueno, sí, pero tú se lo dirías. A mí me recuerda cuando hizo lo brasileño que se lo vele de la cucaracha. Que eso ya es que empiezas, empiezas, empiezas y al final, pero bueno, la verdad es que se iban a meter con ellos. Pero también refleja que ellos se quieren divertir. Si es que para jugar al fútbol te tienes que divertir, el que juega. Si el que juega no se divierte, el que paga la entrada para verles divertirse no se divierte tampoco. O sea, que eso es así. Como cuando haces un programa de radio. Si tú no te lo pasas bien, los que te oyen tampoco se lo pasan bien. Eso no implica hacer el ridículo. No, yo no creo que hagan el ridículo. Yo ver que se supone hechos y derechos haciendo semejantes tonterías a mí me da vergüenza ajena. O sea, me da vergüenza ajena, de verdad. Y más en un club como el Real Madrid. Un club que preside un hombre como Florentino Pérez que no es muy dado precisamente a los adornos y a las tonterías en casi todo lo que hace. Están metados y censurados los elogios a Florentino Pérez durante esta semana, Gonzalo, debería saberlo. ¿Puedo preguntar una cosa a Luis? ¿Me das permiso, Dieter? ¿Qué centro del campo Luis te gusta? ¿Me gustaría ti ver en el partido contra el Barça? ¿Y luego cuál crees que va a ser? Uno es el que te gustaría y otro el que va a ser. A ver. ¿El partido contra el que me gustaría ver? Sí. ¿La alineación? Sí, no. El centro del campo. Tú dime el centro del campo. Porque defensas ya lo colocamos a cuatro. A Pepe yo creo que va a jugar en defensa, que no lo va a volver a subir otra vez. Pero... Pues me gustaría ver a Kaká. Me gustaría ver a Xavi Alonso, desde luego. ¿A Kedira o Alas? Me da un poco igual. Yo creo que va a sacar a los dos. Yo creo que va a sacar a Kedira y Alas. Y a Xavi Alonso. Me jugaría lo que sea. Pero él me ha preguntado lo que a mí me gustaría, no lo que va a hacer. Ha distinguido. A mí me parece que es un partido para que el Madrid demuestre a los suyos que también contra el Barcelona juega. No tiene que jugar en función de lo que haga el Barcelona. Siempre, vamos a poner a dos destructores para que el equipo para que el juego de Barcelona quede desarticulado. Vamos a ganarles siendo nosotros mismos. Y además porque jugamos en nuestro campo. A mí me gustaría ver a Kaká. Que por cierto, no sé por qué no le dio más minutos. La verdad, francamente, no lo entiendo. Había prometido que le iba a dar más minutos, pero también dijo que esto iba a ser una avanzadilla. Es que claro, con Kaká hay que ir entre algodones. Lo siento por tu ahí jao, pero dijo que contra el... Contra Dayas jugaba los 90 minutos. Claro, es que tiene que jugar. Si no, no le podemos hacer una... Yo creo que Sahin también va a jugar los 90 minutos, pero no creo que vaya a disputar un solo minuto en el Camp Nou. Bueno, vamos a hacer, Juan Pablo, el tema de la Champions rápidamente, porque además tenemos creo que 20 llamadas esperando, que la gente tiene hambre y le gusta la paletilla. Chelsea-Valencia. ¿Quién empieza? Herrero-Tegedor. No, yo no, yo ya he dicho. Ya sabéis lo que voy a decir, así que no me preguntes a mí si queréis otro resultado. No, queremos el 2. Ponle el 2. Por supuesto, claro que sí. 2, venga. Genk-Bayern-Leverkusen. Genk-Bayern-Leverkusen. Mira, lo va a decir Gonzalo, pero después de la publicidad. Vámonos. Maldini, esta temporada te estoy haciendo caso y entro en Betfer antes y durante los partidos. Un crack como tú, Castaño, es que ya tardabas, hombre. Y ojo al dato de Mr. Chip, que dice que Betfer te da más por tus aciertos que cualquier otra casa, pero bastante más, ¿eh? Betfer, la casa de apuestas de los auténticos cracks. Entra hoy en Betfer.com y utiliza tus 20 euros de bienvenida. Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera, y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto. En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es Fútbol es radio con Luis Herrero y Dieter Brandao. Gonzalo, ¿te ha dado tiempo a reflexionar? Es que, claro, para hacer pronósticos hay que saber cómo van los equipos, pues si no, es muy complicado. Es que venir a este programa indocumentado. El Genk es el último. El Genk lo tienen a que hacer. Y el Bayern le ver probablemente esté clasificado ya. No, no, ninguno está clasificado. Está un Bayern Leverkusen, Chelsea y Valencia que depende de la última jornada. Pues dos, evidentemente, sí. Bien, vale, pues perfecto. Anda, que si le vamos a preguntar una difícil... Ah, pero ojo, entonces esto refrenda a lo que yo digo que puede valerles el empate al Chelsea y al Valencia, dependiendo de lo que pase en ese partido. Vamos a investigarlo bien porque aquí hablar de... Esto es una falta de rigor lo que tenéis. Olimpiakos, Arsenal. Ferreira, no te hagas el loco. Pues a mí me da que esto va a ser una X. Ah, va. Vale, ¿por qué? Porque equipo griego, el olimpiaco se juega... No, no, no. Equipo griego, en su casa. Pendiente del rescate financiero. En serio, a mí me da... Ya lo veréis. Exactamente. ¿Tú te acuerdas? Estabas tú el viernes. ¿Eh? No, no estabas tú cuando dijo Ferreira. El Valencia... ¿Cuál era? No, el Mallorca estaba muy fuerte. Joaquín Caparros conoce mucho a Atleti de Bilbao. Y dijo una X en plan pastelero. Bueno, pues fue una X. Venga. Olimpiakos, Arsenal, que has dicho tú, una X. No vale. Borussia Dortmund, Olympique de Marsella, yo voy a decir X también. Oporto Zenit de San Petersburgo. Pues mira, el Oporto empezó dándonos tristezas y va a seguir con ello otra X. ¿Por qué? Ya está clasificado el Oporto, ¿no? El Oporto lleva una clasificación que es el Apoel, el que está... Es el que dijimos, el Oporto, qué bonito, qué bonito, y al final, fatal. El Oporto depende de sí mismo para clasificarse. Porque en la última jornada se la juegan el Apoel y el Zenit. Juegan uno contra otro. Y el Apoel fue el que le ganó al Oporto en casa. Así que... El Oporto se queda afuera. Vale, vale. Dicho está. Venga. Ala. Vamos a ir pasando llamadas en breve porque si tenemos 20, por lo menos para que la gente pueda decir cuál es el... Barcelona-Bateborisov, un partido dificilísimo para... Herrero, remata. Pues es dificilísimo porque va a jugar el Barcelona-C. O sea, quiere decir que tampoco creas... El Barcelona-C en el Camp Nou contra el Bateborisov. Eso es un... El Bateborisov al Barcelona ya le ha dado más de un disgusto al Barcelona-A. O sea que imagínate tú al Barcelona-C es probable que gane con más. Ala. Ala, le hemos puesto ya un 1. 1. Victoria-Pilsen-Milán. Heredero. X. No les vale a ninguno de los dos. O sea, el Milan está clasificado y el otro no tiene nada. Sí, el Victoria-Pilsen luchar por la Europa League pero yo creo que la tiene ya matemáticamente conseguida. Lo suficiente para una X. Empate a cero. ¿Qué va a hacer Miguel el Villarreal contra el Nápoles? Pues eso va a ser un 2 porque el Nápoles juega la clasificación. Vale. Lille-Transport. Esto es un 1. Está clarísimo. Porque es un equipo francés. Venga. Y juega en Francia. El último que decimos ya. Inter-C-S-K de Moscú. El Inter es un 1. Vale. Hola. Guijuelo directo nos hace esperar a nuestra audiencia. ¿Sabía que el jamón ibérico de bellota contribuye al buen funcionamiento del metabolismo ayudando a prevenir ciertas enfermedades? ¿Que no contiene conservantes ni colorantes y que posee un 50% más de proteínas que la carne fresca? Anote este nombre. Guijuelo. Le ofrecemos nuestros magníficos jamones y embutidos ibéricos directamente de fábrica a donde usted quiera. Llame ahora al 900-84-1028 o visítenos en guijuelodirecto.es Fútbol es radio. Uy, ¿cómo estamos en Burgos? María Jesús, en Burgos. Sí. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú dirás, María Jesús? Empateados. Ah, sí. Uy, madre mía. Perdona, que ha habido una interferencia, María Jesús. Real Madrid-Barcelona. ¿Tu resultado para la porra? Empateados. A ver, justifícalo, María Jesús. ¿Por qué hay miedo? Por miedo. ¿Por miedo a quién? Al Barcelona. ¿Pero tú tienes miedo al Barça? Yo soy del Madrid, pero por miedo al Barça un poco. ¿O sea que tienes miedo al Barça? Un poquillo. Hombre, no. Como todos vosotros. A ver, que diga uno que no tiene miedo al partido de Sábaro. Yo no tengo miedo, yo tengo respeto. Yo firmo ese resultado, ¿eh? Tú estás tonto. Hombre, es un magnífico resultado. ¿Sigues con la misma ventaja? Claro que sí. ¿Salir del Bernabéu, con el primer partido del Bernabéu, a seis puntos de ventaja del Barça? No, hay que tener, hay que... Que dale, que vamos a tres, no vamos a seis. Bueno, pero con un partido... Fuera. Fuera, vamos a ver. Vamos a ver. María Jesús, respeto tu pronóstico, porque eres un ciudadano libre. Pero, me parece que el miedo deberías proscribirlo de tu vida. El miedo es libre, Herrero. Sí, bueno, precisamente porque es libre, es proscribible. O sea, un poco de prudencia. Bueno, déjate. La prudencia es una herramienta muy útil en esta época. Sí, claro, tú has dicho empateador. Lo siento porque no te has dado la paletilla. Pero aún así te llevas un beso y el cariño de este programa, María Jesús. Vale, igualmente. Y escucha, a ver, el pronóstico que da un paisano tuyo también en Burgos. Que se llama Luis Mariano, pero no se dedica a cantar. Espero, Luis Mariano, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, no, no canto. ¿No cantas? No. A ver, depende del pronóstico que hagas, te diré yo si cantas o no cantas. Tres, dos para el Madrid. Nos conformamos, nos conforma... Oye, tres, dos es ya ganar. Ya son nueve puntos. Ya ganar, sí, tres, dos, yo firmo el tres, dos. Y además, de remontada o penalti injusto en el último minuto. Me daría igual. Me daría igual. De remontada sería precioso. Pero tú lo dices con la boca grande o con la boca pequeña. Con la boca grande. Iba a poner 3-1, pero me parecen pocos goles para el Barça. Sí. Bueno, hombre, no está mal. Habría que ver cuánto tiempo hace que no le marcan dos goles a Casillas en el Bernabéu, ¿eh? Aquí el servicio de las... Se lo marcó Messi en la Champions, así que ha partido un poco Luis. En la Supercopa, por ejemplo. Pues eso, pues. Y en la Supercopa también. Pero te preocupa, Luis Mariano, que los últimos partidos del Real Madrid no hayan sido precisamente para tirar cohetes, aunque han sido goleadas, pero equipos menores. No, porque el Atlético Madrid, todos sabemos cómo jugó y jugar en Sporting es complicado. Bueno, pues nada. Tres, dos, no me parece un mal resultado. Un abrazo, Luis Mariano. Queda registrado, ¿eh? Francisco Manuel, en Málaga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es Madrid 0, Barcelona 5. Madre de Dios, bendito. Bueno. Ese sí que es un buen chiste. A ver, Francisco Manuel, explícate por qué tienes que hacerlo. Voy a explicarlo, oiga. Sí, venga. En el año 74, con Cruyff jugando, ganó el Barcelona 0-5. Yo creo que ya toca otra vez repetir el resultado. Haz una cosa, si puedes bajar el volumen, no sé si de la radio o de la televisión, por donde nos estés escuchando o viendo, Francisco Manuel. Yo ya lo he bajado. Vale. Pero tú eres entonces del Barça, ¿no? Sí, claro. Lógicamente. Y se nota. Y, hombre, podría ser del Atleti. Haces unas preguntas muy interesantes. Podría ser del Atleti, Herrero. Por el Barcelona. Sí. ¿Por el Diego? ¿Perdona? Los cinco que van a marcar el Barcelona. Sí, 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 hombre, ya que has tirado tu oportunidad. Bueno, que quede claro que lo dices conmigo, Antonio. Otro Alexis. Bo, 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 no se oye nada. ¿Qué dice? No se oye nada en esa... Oye, ¿le estáis bolcoteando o qué estáis haciendo? Hombre, naturalmente. No, no, que se le ha bajado el volumen solo. Francisco Manuel, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. A ver, Messi, o sea, Villa, Messi... Alexis. Sí. Cés y Pedro. Vale, pues para ninguno de esos hay paletilla, que lo sepa Francisco Manuel. Manuel, tú si ganas, sí. Es para mí seguro la paletilla. Hombre, te la llevas seguro y además el MP3 también te damos de regalo. Vale, gracias. Un abrazo para ti. Un dato antes de continuar. El Real Madrid ha jugado este año dos partidos en el Bernabéu que han encajado dos goles. Ganó 4-2 al Getafe y ganó 6-2 al Rayo Vallecano. Pues oye, mira, compro los dos resultados, Herredo. No me importaría ninguno. Bueno, ahora el 0-5, es que vosotros de todas formas... Ya deja de glosar las tonterías de la audiencia que tienen. No, pero a la hora del empate, del empate tampoco me vale. Pero ¿qué? Es que os veo que con el empate la gente en el Bernabéu saldría chafada. Somos como Gonzalo. Partimos de un 2-2 y al final de la semana estamos en el 5-0 para el Madrid. Optimismo, arraudado, alegría. Vámonos a Santander que hay gente más sensata. No, no, no sé, porque aquí das una patada y te sale cualquier kamikaze. Enrique, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué resultado dices tú? Yo digo 3-1 a favor del Real Madrid. Esto ya es más sensato, te ves, ya es más sensato, menos mal. ¿Qué le dirías al aficionado del Barça que ha dicho 0-5, Enrique? Yo creo que debe visitar algún estadista en los nervios, algún psiquiatra. Pero tú lo tienes claro porque hemos empezado en Burgos que había mucho miedo y una madridista como María José ha puesto 2-2. Tú ya vas por el 3-1 y ya se va animando aquí el personal. O va él al psiquiatra porque no acierta o voy yo al psiquiatra porque acierta. Pero vamos, que el psiquiatra... Que si sale el 0-5 tenemos que ir al especialista. Enrique, ¿pero tú lo ves claro o no lo ves claro? No lo veo claro. Yo veo al Real Madrid muy seguro este año. Lo veo muy seguro. Y en Barcelona lo veo con muchos nervios, mucha inseguridad. Bueno, pues nada, Enrique, muchas gracias. Julián, en Valencia, buenas tardes. Hola, Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? ¿Tú qué crees que va a pasar? Nada, en primer lugar quiero que me digas, ¿de qué equipo eres tú? ¿Del Madrid, hombre? No, no, del Madrid no. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? Podrán ser el Villarreal del Madero. Un madridista al Barcelona no le da ni agua. Y tú acabas de decir que el balón de oro para Xavi y el mejor entrado para Guardiola. Hombre, porque Xavi... Eso no lo dice un madridista. No, hombre, no, perdona. Xavi, para empezar, se ha ganado el balón de oro ganando el campeonato del mundo. Creo que no va a ganar, Xavi. Los dos mejores jugadores del mundo son Cristiano Ronaldo y Messi. Y dejámoslo de chauvinismo ni de historia. No, ni chauvinismo ni leches. O sea, yo creo que... Pero yo entre los dos, yo me quedo con el mío, con Cristiano Ronaldo. Me parece muy bien, me parece muy bien, pero yo me quedo con Xavi, que es un centrocampista de la Selección Española de Fútbol, que ha ganado el campeonato del mundo y que además de ganar el campeonato del mundo, tenemos la mala follada que decía el Clásico, de que ha ganado también la Champions. Bueno, ¿y qué tiene que ver? La Champions le gana un equipo de fútbol, no un jugador. Yo creo que Cristiano Ronaldo, máximo goleador en todas las categorías, es un jugador que ha demostrado que merece el balón de oro y punto. Y él es el mejor jugador, para mí es el mejor jugador del mundo. Para mí debe de ser él, y como madridista sí lo reconozco. Pero tú de verdad, Julián, ¿crees que el reconocer el mérito al rival te desacredita como madridista? No, no, perdona un momento. Yo los méritos de los rivales los reconozco mucho, pero como madridista al Balsá ahora no le doy ni agua. En mi vida. Sí, pero, por ejemplo, si tienes que elegir entre... Pero que no estás jugando, no estás eligiendo a un equipo, estás eligiendo a un jugador. Yo he ido a un jugador, para mí, que merece el balón de oro. Cristiano Ronaldo y Messi. Como son dos jugadores y merecen características, cada cual con su forma de actuar, yo se lo doy al mío, que además para mí es el mejor. Bueno, pues con ese precedente me asusta preguntarte el resultado de la porra. No, no, no. Yo voy a ser muy objetivo y además no voy a ser como el chuleta este que he llamado de Barcelona. Dos o uno a favor del Madrid. Ah, digo, vas a ser objetivo. A ver si como le pongo un empate me voy a Valencia y te zarandeo, Julián. Empate nada, empate es eso que sigan ellos, no es borracho. Esa es la zona que llamamos, no se lo cree ni él. O sea, todo lo no objetivo que eres con el balón de oro lo eres en el pronóstico del partido. Está bien, a veces eres objetivo, a veces no eres objetivo. Perdona, en el balón de oro se juega un balón de oro, en el pronóstico se juega una paletilla de jujuelo. En el balón de oro no se le da a un equipo, se le da a un jugador. Pero no hay paletilla de por medio en el pronóstico, ¿eh? Igual, yo quiero polemizar con Julián con paletilla o sin paletilla. Sí, porque además le ha dado un gol al equipo rival. Uy, Julián. 2-1, claro, ha dicho. ¿Y quién mete el gol? ¿Quién mete el gol de quién, del Madrid? No, del Barça. El del Barça me sigo el de siempre. Ah, bien. Menos mal que tú no le vas ni agua al Barça. El del Barça no Ronaldo y ni María. ¿Eso es darle agua o no es darle agua al Barça? No, no, el Barça tiene que marcar el gol uno. ¿Quién va a marcarlo si los demás se acojonan? El único que realmente puede dar la cara siempre es el pequeñuzo. Pues el pequeñuzo lo dejaremos que marque el gol. Pero se va a quedar con eso, que el marquen el gol solo. Yo le tengo más miedo en ese partido a Cesc que a Messi. Fábregas, nada, Fábregas, nada. Messi, únicamente, que no sé qué pasa con Madrid, que se crece. Pero bueno, el otro día, porque echaron a Pepe de mala sombra, porque no debería haber echado. Pero si no, Messi ni la salió hoy. A mí me asusta, yo estoy contigo. Me asusta mucho la motivación de Fábregas. Me asusta mucho el que vaya a salir ahí y jugando entre líneas. Además, es difícil de marcar para los dos centrales. Pero bueno, no le daré agua ni siquiera a Fábregas. Bueno, siguiente. Hombre, Manolo. Manolo, en Gijón, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí desde Asturias. A ver, Manolo, ¿qué nos cuentas tú de pronóstico? Bueno, de momento tiene que presumir toda esta semana del resultado del Madrid, ¿eh, Manolo? Por supuesto. No se han estado metiendo contigo en la previa, pues ahora a sacar pecho. Vale, a ver al Madrid 1, Barcelona 3. ¿Cómo? Eso te pasa por darle jabón a Manolo. Vamos a ver, Manolo, ¿qué te ha pasado? ¿No quedamos en lo de sacar pecho? ¿Pero tú eres del Barça? Por supuesto. Madre mía. Si era el otro Manolo, el de Gijón. A mí me lo cambiáis, ¿qué pasa? 1-3, justifique y razona lo anda. No, no, no. Que sí, hombre, que sí, déjale. Mejor en relación con el año pasado. Entonces, bueno, vamos a no pasarnos y abusar mucho. Con 1-3 es suficiente. Con 1-3 te parece bien, ¿no? El Barcelona es el mejor equipo que el Madrid con diferentes. Sí, pero además siendo prudente, no te ha perdido los colores. No, 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 vamos a lo otro. Son casualidades que pasan cada 20 años. Eso son cosas raras. 1-3 es un resultado bien. Partido bonito y listo, sin más. Lo siento por la paletilla, porque está bien rica, Manolo. Pero bueno, otra vez será. Un abrazo. Te llamaré para decirte cómo está. Vale, vale. Un abrazo. Me da a mí que tú la paletilla no te la llevas ni por las buenas ni por las malas. Que para eso sabemos manipular aquí sorteos. Araceli de Madrid, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Bien, bien. Bueno, yo quiero decir que el Madrid va a ganar 3-0. Y además, este año está jugando muy bien el Real Madrid. Y yo creo que mucha culpa de que juegue bien el Real Madrid la tiene que Cristiano Ronaldo. Si juega bien y sin ansiedad y da los pases en orden y no se cree que es el único que puede meter los goles. Creo que 3-0 está perfecto. O sea, que tú ves a Cristiano mejor que el año pasado. Sí, le veo porque yo creo que tiene como menos... Vamos a ver, yo creo que han debido del entrenador hablar con él y tampoco el mejor jugador es el que mete siempre los goles. Los pases son increíbles. Xavi Alonso los pases que da y no mete los goles. Es un juego de equipo. Yo creo que es que eso se lo tenían que explicar a Cristiano Ronaldo todos los días 30 veces. Pero ha mejorado mucho en eso. Por eso yo creo que este año el Real Madrid va a jugar estupendamente. Y Arbeloa tiene que jugar porque es muy disciplinado y hay que parar a Messi. Que es el único, el único que se mete entre líneas y nadie es capaz de pararle. Pues ahí estoy totalmente contigo. Yo me fijo también mucho en lo que dice Araceli y el otro día vi sonreír a Cristiano Ronaldo a celebrar un gol de otro. Pero Arbeloa no es para frenar a Messi, ¿eh? No, pero Arbeloa impone una disciplina y una seriedad abajo en la defensa que te sirve para que cuando sube Marcelo basculen todos y Sergio Ramos se ponga un poquito más a la izquierda y Pepe en el centro y Arbeloa ocupe la posición de central lateral derecho. Yo para echarle el guante a Messi me fío más del as. Ya, pero es que el as no está para eso. Bueno, pero si está por el centro del campo y Messi se mete entre líneas, que le haga un marcaje al hombre. Es que yo creo que el as juega fijo. Pero es que tira en el centro del campo y juega. Pero escucha, es que precisamente si el as juega en el centro del campo, Arbeloa juega de lateral. Sí, sí, sí. Es que estamos en eso. Sí, pero estás hablando ya de tres jugadores de corte defensivo. ¿Y entonces a quién sacas delante? ¿Entonces a quién sacas solo a dos? No, es a Bialonso y luego delante Di María, Cristiano y Benzema. Sería Luis el equipo que jugó contra el Valencia en Mestalla. Sería jugar con Xavi Alonso y con Lás en el centro del campo, con Di María. ¿Con qué dira dice este? Claro. O sea, tres... Tribote. Sí, sí. O sea, un 4-3-3, dice. No, no, un tribote no. En el centro del campo sería en Xavi Alonso, que dira y Lás. O sea, que decir no lo sacas. No, no, yo creo que saca a Di María, Cristiano y Benzema arriba. Yo sinceramente creo que lo que va a suceder es que va a sacar a Lás de lateral derecho, a Kedira y a Xavi Alonso, y arriba va a sacar a Cristiano, a Kaká, a Di María, a Kaká y a Benzema. ¿Contra el Barcelona? Eso es mucha tela y eso no me lo creo. Ojalá. Ese es el equipo que yo sacaría. Como salga con eso, salimos con los pies por delante. No, es que yo creo que vais a salir con los pies por delante de todas las... Porque lo que tienes que... Yo creo que contra el Barcelona, donde tienes que colocar más jugadores es en el centro del campo, para romper la telaraña esa que hacen. Porque se preocupen ellos, que se preocupen ellos y... Me parece muy bien, pero para... Si pueden enlazar. Para marcar goles y que se preocupen ellos hay que tener el balón y robarlo, y eso el Barça no te lo va a regalar. El Barcelona va a tener siempre el balón. La ventaja del Madrid siempre en estos últimos partidos es que robe y salgan a la contra. Pues eso es muy difícil. El que lanza mejor en la contra es Kaká, con diferencia. Sí. El que mejor lanza. El que tiene que robar balones a alguien. Bueno, bien, pues sí. Es que no dan abasto. Pues tienes a Xavi Alonso, tienes a Kedira, tienes a Las... Claro. No sé. Bueno, a ver qué piensa Jesús en Murcia. Jesús en Murcia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué dices que va a pasar? Pues ante todo, un saludo a toda la peña. Y yo creo que va a quedar 1-1. 1-1. A ver, explícate Jesús. Es que es Canguero. No, 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 que no es Canguero. Escuchadme. A ver. Mira. El Madrid, todos estos partidos que ha jugado con Muriño, el entrenador, creo que más de dos goles nos la ha metido al Barça. O no sé si me equivoco. O uno, como mucho. Y el año pasado, los partidos que jugó, cuando jugó la final de la Copa del Rey, aquí en la Copa de Europa, pues jugando de una manera la Copa del Rey y la Copa de Europa otra, un gol. Y en el Bernabéu, ni uno. Pues si ahora ha jugado de otra manera y está mucho mejor, pues yo creo que 1-1 y bien. O sea, y yo voy contento con eso. Vamos. Soy un Madridista de toda la vida. ¿Y te conformas con el empate? Yo sí. O sea, si es que la otra opción es que nos metan cuatro o cinco. Aunque no lo creas, Luis, me gusta que la gente no esté crecida. A mí me gusta que la gente no esté crecida porque eso se transmite al excepto heredero que lo hace por enredar. Y tú date cuenta que, si es verdad que el Barcelona ha bajado un poco, fuera de casa sobre todo, pero es que el Barcelona no ha podido contar durante mucho tiempo. Iniesta le ha faltado por lesión. Le ha faltado por lesión Alexis. Le ha faltado por lesión Piqué o Puyol, si no los dos. Y ahora tiene a todos y a todos en perfecto estado de forma. Y yo creo que además el papel con el que viene el Barcelona este partido, de víctima, más que en los últimos años, le viene como anillo al dedo. No, de víctima no. Porque el Barcelona objetivamente tiene mejor equipo este año que el anterior. Consigna, por favor, el resultado en la porra de heredero que no va a volver aquí hasta enero. No, el viernes le toca otra vez, ¿no? Ya no le volvemos a meter en la terna. Tú que pongas el resultado en la porra. Yo 1-3 para el Barcelona. Aquí ya entra cualquiera. No hace falta que vuelvas. Luis Herrero. ¿Por qué no me dejas sacarlo a mí, Dieter? Venía pensando que vengo de tierra santa. Vengo de tierra con las manos bendecidas. Tócalo un poquito. Hala, Herrero, sácalo. Este se viene. Viene aquí de... Hay que haberlo agarrado. Viene aquí y se cree que tiene que cambiar todo. Sí, porque me hacía ilusión, hombre, darle a alguien... Cantidad de papelitas cada vez más, mancho. Es que la semana pasada no hubo... O sea, la semana pasada no hubo concurso. Ahí hubo un porrón de llamadas. Pero esto es al que... Entre todos los que llamaron... Bueno, a ver. José Manuel Salomón. Madrid. Pues mira, José Manuel, te acabas de llevar una paletilla. Aún así, esperamos que llames esta semana para dar tu sorteo, tu número y tu resultado. José Manuel Salomón, para que se vea que no se miente y que no lo tiene apañado Luis Herrero. Aunque cualquier cosa puede pasar. Para él la paletilla. Ya saben que pueden llamar mañana también al 91 573 9725, que es... A mí no me vas a preguntar el pronóstico. Nosotros no vamos a... ¿Pero tú lo vas a dar ya? Sí, como la sé. Él se lanza. Él se lanza. Y además me voy a lanzar yo también. ¿Lo tienes que darlo ya lunes? Para que veas que lo voy a dar yo también y no voy a hacer de reservón como la semana anterior con el Atlético. Partidazo en el Bernabéu, Real Madrid 4, Barcelona 3. No, yo no coincido con tu pronóstico. Yo digo Real Madrid 3, Barcelona 0. Madre mía. Ha comprado ya la cesta de la paletilla, ¿no? Por lo que veo. Pero ¿qué pasa? Pero tú fija... Esta es la gente... ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, no, no. Me da raro. Veo raro el 0. Veo raro el 0. El 3 es factible. Pues vamos a ir un segundo. No, no, perdona. Lo arriesgado es lo mío, que pongo un resultado que no dirá mucha gente y que pongo 4-3. Lo difícil es que se marquen 7 goles en un partido con Mourinho entrenador en el Bernabéu. Me parece más difícil que mata el Barça. Tres goles que el... Con remontada, Dieter. 0-3 en la primera parte y 4-3 en la segunda. Hombre, ya si me pedís eso, ¿qué pasa? Yo me voy a lanzar también ya. A ver, venga. Ya tengo mis resultados. Venga. 1-1. Pero es que uno es un magnífico resultado. Pero vamos a ver. Unos inconscientes totales. Vamos a ver, Ferreira. Pero qué mensaje estamos trasladando a la audiencia. Prudencia, Dieter. Prudencia. Pero qué prudencia. Ni que nadie ha muerto. Sentido común. Sobre todo sentido común. No, no. Lo que transmiten es, en el radio deben estar muy mal los sueldos, que tienen que, en contra de lo que piensan, ir a apostar por la paletilla. Polvorinos, ¿tú te retratas o no? Yo ahora mismo no puedo. Tengo que ser optimista. Tengo que ser optimista. El viernes. El viernes hay 57, lo voy a decir. Pues a lo mejor no entra tu resultado. Bueno, pues nada. En la ley de alguien que ya me llamo por teléfono haciéndome pasar por la... Bien, pues vete buscándote un testaferro, porque esta vez te vas a quedar sin paletilla por no decirlo. Ala, que, como dice Herrero, quedéis despedidos. Porque el mensaje que habéis trasladado a la audiencia ha sido totalmente erróneo. Herrero, a ver si lo arreglas en las tres horas siguientes.